hola amigos que tal como están bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo aquí en el canal el día de hoy estamos aquí en metro la hacienda y así es chicos a nuestras espaldas tenemos a cine star una de las dos cadenas de cines las cuales ya han abierto sus puertas entre estas tenemos a cine star y a movi time como ustedes muchos saben el día de ayer 12 y no sé cuándo se va a subir este vídeo es que la reaperturación de los cines han vuelto chicos lo que muchos de nosotros estábamos esperando no porque hay películas que han estado esperando ser estrenadas y por fin ha llegado este hermoso y tan anhelado día hay algo lo que ustedes deben de saber y es que solamente estos dos cines han abierto sus puertas lo cual ustedes muchos se estarán preguntando rogma pero qué pasó con cine marc y cine planet lo que pasa es que chicos es algo que yo he estado investigando por ahí es que estos dos cines están esperando para que el minsa pueda darles la autorización para que vendan comida ya que los cines dicen que ganan lo mínimo por ver los boletos y que ellos bueno la mayor ganancia que tienen es mediante los productos que venden ya en este caso los refrescos las canchitas los choripanes que se yo no pero sin embargo cine star y movi time se han arriesgado a abrirnos sus puertas para nosotros disfrutar de las películas y que más de 10 mil personas han perdido sus empleos y que más de 150 películas no se han estrenado ahora sí chicos sin más palabreo vamos a comenzar con el recorrido de este vídeo y vamos a ver si ha cambiado algo durante estos 16 meses que no han estado atendiendo obviamente que si deben haber algunos cambios por ahí pero bueno nosotros no lo sabemos pero en este vídeo lo vas a saber tú y al mismo tiempo lo voy a saber yo así que ahora comencemos la noche no espera estoy aquí afuera y siento tu aliento que tiembla en el viento estamos tan solos aquí y vienen chicos como pueden ver no están atendiendo acá como ya lo tenemos claro no venden absolutamente nada así que esto todavía va a seguir esperando por un buen tiempo o será el chico de ellos así este en entrada nos acabamos de dar cuenta de que no hay nadie atendiendo y el joven de ahí hasta el momento nada inusual no ha cambiado nada solamente que a la entrada no había que nos pidan los boletos otra cosa es que había pensado que nos iban a revisar de repente tenemos comida pero igual chicos no les recomiendo que lo hagan por favor no lo hagan y bueno tampoco les voy a incitar no porque yo no estoy teniendo nada excepto una cámara ahí pero no hay nada más ahora sí vamos a hacer el ingreso a ver chicos han pasado ya 20 minutos casi después de que empezó la película y la sala está totalmente vacía y yo calculo que habrá algo de no sé 20 personas en toda la sala y el momento de que yo había comprar las entradas nos dijeron este que tenemos que elegir nuestros asientos pero no hay nadie aquí quien esté llevando el control de cómo nos estamos ubicando no porque yo tranquilamente me siento acá pero puedo ir más arriba o puedo ir más abajo y está totalmente vacío será porque estamos recién a dos días de que se han reaperturado las puertas de los cines no bueno y lo demás todo se conserva con total normalidad no y bueno chicos y así llegamos al final del vídeo del día de hoy espero la verdad que les haya gustado y que si les sirve por favor regálame un buen pulgar arriba y suscríbete al canal yo soy Roma me despido y nos vemos en un par de días con un nuevo vídeo así que bueno hasta la próxima bye bye